La primera parte y creo que el arranque del segundo tiempo, hasta el gol de ellos. Creo que habíamos arrancado mejor todavía el segundo tiempo, hasta que llegó el gol. Un descuido que nos costó y ahí el equipo se desordenó un poco. Y creo que después no se hizo un buen partido. Creo que el equipo lo había manejado bien, con buena intensidad. Pero definitivamente tuvimos la opción de gol muy clara antes del gol de ellos, donde pudo haber cambiado todo. Pero bueno, esto no terminó. Faltan 90 minutos. Sé que es algo difícil o algo complicado. Pero no vamos a bajar los brazos y vamos a intentar recuperarlo. En la vida han pasado tantas cosas, tanto a mí como a los jugadores, que esto es un resultado muy malo. Por supuesto que muy malo, pero no voy a bajar los brazos. No voy a entregar el partido allá, vamos a ir a buscarlo. Como hoy hicieron dos goles, yo pude ir a buscar los tres también. ¿Cuál es el problema? Va a ser difícil, no hay duda. Pero vamos a ir con la interesa y con la decisión de tratar de hacer un buen partido y buscarlo. ¿Quién se equivoca hoy, tú o tus jugadores? Yo. ¿En el parado del equipo? En el parado no, en el cambio, en querer ser más agresivo. Únicamente la pregunta sería, para sustituir a Ando, hacer prácticamente tres movimientos en zona agresiva. ¿Funcionó el primer tiempo? ¿Funcionó el primer tiempo? Pregunto. ¿En el 0-0? Sí, ¿funcionó? Para mí no. ¿En el primer tiempo no? No. Ah, bueno, está bien. Ok, para vos, para mí sí. En el segundo tiempo cambiamos y el equipo mejoró y nos equivocamos en el gol. El único responsable soy yo. De nada. Chucho es un jugador de gran talla porque lo ha demostrado en Santos y ahora lo está demostrando en América. Yo no hice a Benítez, yo aprovecho al jugador que tengo, exploto las condiciones que sé que tienen, las cualidades de un tipo letal dentro del área, que es un tipo fuerte, que es un tipo que con espacios te puede generar mucho peligro y que sin ellos se los crea él. Entonces, le he puesto a un acompañante que ya están prácticamente entendiéndose al mismo son y eso es lo más importante. Pero, reitero, yo no hice nada. Yo, Chucho, ya tiene años en México demostrando la calidad que tiene. Ya lo dijiste todo tú. Bueno, creo que eso, un equipo que recuperó la pelota bien, que tapó bien a sus jugadores importantes, que no les dimos tanta ventaja porque sabemos que son jugadores que desequilibran, pero esto no está cerrado. Estamos muy conscientes que eso es un paso nada más. Hoy hicimos un gran partido, pero para pensar en la siguiente fase, tenemos que hacer un partido muy similar al que hicimos hoy en el Azteca. Mira, desde que empezó el torneo, nosotros vamos de visitante a buscar el resultado. No somos un equipo que especule, que esperaba a ver qué pasa. Lo dijimos desde que empezaba la liguilla, hay que ir a buscar el resultado como siempre. No venimos a cuidar nada porque el equipo no sabe jugar así. Venimos a jugar al fútbol, sabíamos que el equipo de enfrente es un gran equipo y reitero, por eso no estamos echando campanas al vuelo. Es un buen resultado, pero falta el segundo tiempo. Bueno, espérame, reitero, es un partido, es un partido. Vamos a esperar, es el segundo partido, vamos a pensar, trabajarlo muy bien, volver a tener la pelota, volver a tener llegada y después pensaremos en la siguiente fase si se nos da. ¿Y no es el artífice? No, 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 los jugadores. ¿Y no es el artífice? No, 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 no